Ahora son las 9 Ya lo extraño, estoy preocupada por el Última noche Amigos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy me encuentro empacando porque Me voy a ir de viaje de chicas con mi mamá y mi hermana Vamos a ir a visitar a mi hermanita que vive en Guadalajara Mi mamá y yo Vamos a estar por allá algunos días Y Hayato se va a quedar solo en la casa igual que mi papá y mi hermano Es viaje de chicas, la verdad es que nunca hemos hecho nosotras un viaje de chicas Y pues ahorita estoy empacando porque nos vamos hoy en la noche Amigos, Maleta y yo listas para irnos Sí Amigos, ya venimos aquí en el coche con mis papás Hayato viene acompañando Y ya vamos rumbo a la central de autobuses Estábamos platicando ahorita que tiene más de 10 años de la última vez que yo me subí a un autobús Ya tiene mucho mucho tiempo Y dice Hayato que sus amigos, que coreanos Le contaron que los autobuses están muy bien y muy diferentes Entonces estoy emocionada de subirme al autobús Mi mamá me dijo que tenía tele el autobús Así que vamos a ver Qué modernos Como los aviones que tiene el telecita Yo quiero tomar A la próxima vamos juntos Amigos, vean Tiene para descansar los pies Y tenemos televisión Mi película favorita está aquí Mira Wow Ya regresé a casa y se fue a Guadalajara Tania Y ya unos días voy a vivir en México solo de nuevo Pero voy a disfrutar tiempo solo Creo que voy a hacer algo nuevo Si yo quiero hacer algo nuevo Pero hace unos días estoy muy cansado Así que primero voy a descansar un poquito Y también voy a trabajar Y voy a disfrutar The next day Hola, buenos días ¿Cómo estás? Ya ahora creo que a la una y media Casi a las dos Hoy me levanté muy tarde Ah, bueno Me desperté a las nueve como normal Pero estaba disfrutando Escuchar música Descansar en mi cama Hasta como a las doce Y después tomé mi café y cupcake Y ahora ya voy a preparar mi almuerzo Y yo creo que hoy voy a comer No sé ¿Ramen? Mi plan de hoy casi nada Yo creo que voy a trabajar Nada más Pero si mañana yo quiero descansar Por eso hoy todo voy a trabajar Vean, ya estoy aquí con mi hermanita Que parece mi hermanota Porque es muy alta Y vamos a ir a comer ¿Qué vamos a ir a comer? Carne y su jugo Ah, qué rico Perfecto Para mí es así como parada obligatoria Cuando vienes a Guadalajara Carne y su jugo Ya llegó la carne y su jugo Este es un platillo típico de aquí de Guadalajara Y me encanta Buen provecho Saludos Buen provecho Marconí Y listo Maeljú Rame Cómo Me da Y listo Colón Je鍋 Y listo Mi Y listo Amas Pueblo La ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Pero esta vez, mi hija se va a la casa de mi hija con mi hija. Esta es una historia muy rica. Pero esta es una historia muy rica. Pero no es muy rica. No es muy rica. Pero yo también me siento que mi hija de mi hija. Si es que mi hija de mi hija, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Pero realmente mi familia me encanta mucho, ¿verdad? Por lo tanto, es muy largo. Me gustaría ir, pero... Por lo tanto, esta vez es la gente, la familia, la familia Esa es más importante, ¿verdad? Por lo tanto, la vida de este tiempo Esa es una cosa muy feliz, ¿verdad? Es divertido. Me gustaría ir y regresar. Oigan, la comida estaba deliciosa. Y ahora hemos venido a un centro comercial que se llama La Perla. Yo nunca he venido aquí. Saluden allá atrás. Mi hermana le compró a su gatito. ¿Qué es? Para ponerle premios adentro y que no se estrese cuando no esté en casa. Ay, qué lindo. Mamá, saluda a la cámara. Hoy mi cena es sopa miso y arroz con carne morida. Sí, muy sencillo. Pero sí, aprovecha. Ya sé, ¿eh? Y después voy a trabajar un poquito más porque mañana voy a hacer algo nuevo desde la mañana. Sí, así que ahora voy a trabajar un poquito más. Les presento a Tino. Le están dando su regalo. ¿Te gusta, Tino? ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué es eso? ¿Y tu juguete? Ay, chiflado con su tía. Ahora son las nueve y media. Para mí es muy temprano. Casi llegamos. Yo creo que ya sabes dónde estoy ahora. Amigos, buenos días. Hoy le voy a entregar a Tino, el gatito de mi hermana, este regalo que le compré en Japón. Mi hermana me encargó unos gachapon y encontré este que es de gatito y vean, es como una flor, un collar flor. Vamos a ver si le gusta al Tino. Ven, mira. Un regalo, Tino. ¿Qué es esto? Guau, qué guapo te vas a ver con ese collar. A ver, Tino. ¿No? ¿No te gusta tu regalo de Japón? Es como tu moño, Tino. Ay, se le ve bien bonito. Combina con sus ojitos. A ver, Tino. Qué guapo con tu collar flor. Te ves guapísimo, Tino. A ver si le gustó. Sí, se le ve muy bien. ¿Te gustó, Tino? Sí, sí, sí. Chibi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, oigan. Yo estoy en la plaza, mi lama. Mira, mira, mira. Está rico. Qué bonito. Me gusta mucho. Yo quería hacer esto. Caminar en la playa en la mañana. ¿En la mañana? Sí. Por fin. Pero siempre mi suegro me dice que vamos, vamos a la playa. Pero a las 6. Yo creo que no puedo a las 6. Creo que 8 o 9 más o menos. Está bien. Pero a las 6 no. No gracias. Pero hoy llegué a las casi 10. No importa. Está bien. Ya voy a disfrutar. Con música. Te voy a ir a hacer brunch. Wow, aquí hay gente. Entonces el grupo, voy a disfrutar y volverme aquí. Oigan, ahora ya nos estamos preparando para ir a hacer brunch. Y les quiero presentar a mi mamá. Vean, es la primera vez que se anima a salir en un video. Está haciendo su corazón coreano. y mi hermana benton y saluda ahí viene mi hermanita y ahorita vamos a irnos a hacer brunch en nuestro viaje de chicas hoy es un día súper bonito vivir en tampico muy bien ¡Luego! ¡Buen provecho! Luego, me he llegué. No hay comida en casa, solo la comida. Ya llegué a casa y fui al mandado pero sería casi 300 pesos. ¡Wow! solo yo compre 5 cosas wow, muy muy caro, no? pero yo compre sabritas sin Tania, pero hay snacks la comida de hoy es también ramen si yo sé, yo sé, no es bueno para mi salud pero quería comer muchísimo oigan, estaba muy rica la comida pero ahorita hemos venido al cine a ver la sirenita porque mi hermana quiere ir a ver la sirenita así que a ver qué tal está la película oigan, díganme si ustedes ya vieron la sirenita y qué les pareció amigos, vamos saliendo del cine y a todas nos encantó la película está súper bonita a mí hasta se me salieron lagrimitas de verdad mi mamá así de que bien bonita se la recomendamos se la recomendamos mucho si no la han visto, vayan a verla me gustó mucho qué pasa, Tino? vamos a estudiar español de nuevo bye, Tim! buenos días amigos el día de hoy es lunes y el plan de hoy es muy sencillo como nos toca trabajar a mi hermana y a mí nos vamos a poner a trabajar aquí en la casa y a lo mejor en la tarde vamos a salir a dar una vueltecita no sabemos ahorita tenemos que ponernos a trabajar en la computadora y mi mamá se fue de paseo con una de mis tías y no sabemos hasta que ahora va a regresar es el plan del día de hoy, lunes el plan de hoy es muy sencillo mi comida de hoy es carne, verduras, arroz y con y con yaquini con taré salsa para carnes esta es la máscara de la ciudad de México tal vez hay algo que hay en México tal vez hay algo que hay en México esta es la máscara de aquí solo hay algo que hay algo que hay y luego hay algo que hay algo que hay ¿cómo se dice? en coreano? hay algo que hay algo que hay algo que hay entonces voy a comer esta es muy rico, esta salsa ahora estoy con... con abanico y en la mañana mi suegro vino a mi casa con Prim y ya se va a trabajar pero en la casa de mis suegros no hay nadie solo Prim y Prim no quiere estar sola así que ahora estamos juntos y Prim y en la mañana Prim estuvo bien triste porque no es tan tania y mi suegra por eso yo quiero llevar al parque pero todavía está muy limpia por eso creo que el miércoles mañana voy a llevar al parque espera un poquito perdón amigos ya son las 5 de la tarde hemos estado trabajando prácticamente todo el día mi hermana literal entró desde las 8 de la mañana y ahorita vamos a ir por un helado y me va a llevar a dar la vuelta a un laguito o algo así si a un lago art inicial y aquí está mi hermana y pino ay el patito nos saluda hola a todos bienes hola oh qué hermoso amigos hemos venido a las nieves de barril qué rico yo pedí sabor de siluela amarilla y mi hermana de fresas con leche hemos venido a un parque súper bonito que está cerca de la casa de mi hermana me sorprendió está muy lindo el lugar tony vamos a hacer un poquito de picnic ahí trae toni su mantelito que compró en corea vean nada más qué bonito atardecer aquí en el parque con el laguito mi comida de hoy nada de picante buen provecho y amigos ya se me hizo de noche y la verdad es que hoy les grabé muy poquito vídeo hemos estado muy ocupadas mi hermana y yo poniéndonos al tanto de todo porque teníamos meses sin vernos así que ha sido un viaje muy bonito la verdad me ha gustado muchísimo convivir más con mi hermana y con mi mamá para poder este ponernos al día de todos los chismes que tenemos porque no es lo mismo hablar por videollamado por teléfono y como mi hermanita vive en guadalajara por la verdad es que la veo como una o dos veces al año entonces estoy muy contenta de estar conviviendo con ella de convivir con mi mamá espero que les esté gustando el blog y también espero mañana poderles grabar todavía un poquito más porque tenemos un día con más actividades que hacer y pues ahorita ya me voy a desmaquillar me voy a poner mi pijama y me voy a dormir así que los de mañana por la mañana buenas noches ¿Prim? ¿A dónde vamos, Prim? ¿A dónde vamos, Prim? ¿A dónde vamos, Prim? ¿Qué emoción, Prim? ¡Qué emoción, Prim! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! ¡Ella también! ¡Te gusta, Prim! ¡Te gusta! ¡Vámonos! ¡Qué emoción, Prim! ¡Qué emoción, Prim! ¡Ya tuve un poco! vinimos al parque Fly&Bla, bla, 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 bla pero el parque es mi parque favorito en Tampico y yo quería llevar Primo este parque creo que es primera vez y está muy disfrutando, en el coche estaba muy muy roca, quiero salir, quiero salir, pero ya estoy disfrutando mucho, pero mira este view, paisaje, wow amigos hola el día de hoy el paseo es en tonalá que es un pueblo de artesanías muy bonito aquí cerca de guadalajara, amigos a ver si encuentro algún mueble bonito para la casa o algo y agua un pesadito y no, no es tujo es mío brim yo hice paundu keek no no brim aquí es cuando me fui, del mangsaana quee que hice aquí aquí te quiero ir a comer, no puedo decirte que me guste disfrutando brim te gusta Yo que soy fanática de los aretes, vean estas hermosuras, pero qué bonitos arete, ¿qué tú quieres esos? Están bonitos. ¿Qué son? ¡Ay qué hermoso! Se te vean muy bonitos. Oigan, hay demasiados muebles tan bonitos que no me puedo decidir. Ay, perdón por los ruidos de los coches. Yo creo que voy a tener que venir aquí con mi jayatito para que me ayude a elegir los muebles. Luego me lo voy a traer. Prim, qué bonita. ¿Te gusta? Divertida. ¿Ah? Yo también. Mira, está muy muy feliz, Prim. Prim. Olgul poyojo, Prim. Olgul poyojo. Prim. Ey. Olgul poyojo. Poyojo. Prim. Prim. Olgul poyojo. Olgul poyojo. Olgul poyojo. Parque. Y lo veo que está haciendo cosas solo que normalmente no hubiera hecho si yo estuviera en Tampico y eso me gusta mucho. De que él poco a poquito vaya haciendo más cosas por sí mismo en México. Así que creo que este viaje fue una buena oportunidad para los dos. porque él está haciendo más cosas de forma independiente y yo estoy conviviendo más con mi hermanita y mi mamá y también eso era muy necesario. Ah, y continuo que aquí llego a saludar. Saluda a la cámara, guapo. Diles hola. Hola. Así que muy bien todo en el viaje amigos, nada más les quería comentar eso. Oigan, me duele la garganta, me siento un poquito mal. Yo dije en el video anterior que cuando me siento mal o estoy enfermo, siempre salió algo en mi boca y después la garganta. Es mi rutina. Mi rutina. Sí. Y me duele la garganta y después voy al doctor y luego inyección en mi pompil. Es mi rutina de enfermo. Hoy estaba pensando estudiar español, coreano también o trabajar poquito. Pero yo creo que ya voy a descansar. Sí. Buenas noches. Hoy es mi nasai. Ya otro día todavía me duele la garganta, así que voy a comer chuk o kayu. Sí. En Japón siempre cuando me siento mal o estoy enfermo, comemos o kayu. Sí. Como los mexicanos comen alto de pollo. Se ve poquito. Mmm, wakara. No sé. Pero sí. Es muy bueno para mi cuerpo ahora. Chau. 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 Amigos, hoy es nuestro último día aquí en Guadalajara visitando a mi hermanita. Ha sido un viaje bastante productivo. Hemos podido platicar muchísimo mi mamá, mi hermana y yo. Pero la verdad es que ya extraño Tampico. Ya extraño a Hayatito, que por cierto me dijo que le duele la garganta. Se me anda enfermando de la garganta. Así que ya lo extraño, estoy preocupada por él. También quiero ver a Primo, mi papá y a mi hermano. Porque es la primera vez que viajamos solamente las mujeres y se siente como raro no estar con el resto de la familia. Pero en sí ha sido un viaje bastante divertido y ya muy pronto los voy a ver. Buenos días. Ayer me compró mi suegro chocolate. Para mi desayuno. Muchas gracias. Adiós! YaANE! Entonces ya no hay nada que hay en la casa. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. es ir a cenar con los suegros de Tony y nos invitaron a casa de ellos a cenar tortas gema que son parecidas a las tortas ahogadas pero nos movieron la cita para las 7 originalmente era las 6 y nosotras a propósito comimos bien poquito para que nos diera hambre en la noche y ahorita tenemos tanta hambre que mi hermana está así de que preparando papitas hace hambre con salsa magui, ¿qué más le vas a poner? salsa inglesa, chamoy y tejido papas listas, provechito así que tengo que comprar agua ya no tenemos agua nada así que tengo que comprar agua pero si por primera vez comprar agua y yo digo botellones tres botellones de ciel por favor ¿es correcto? estoy nervioso porque por primera vez pero mi modo porque no hay agua yo creo que esta semana sin Tania yo hice algo nuevo, yo salí muchas veces Tania me dijo antes de irse a Guadalajara que tienes que salir no estar en casa pero yo creo que sí estoy muy bien, ¿no? amigos por fin salimos ya nos vamos a cenar nos dijeron que nos iban a dar tortas ahogadas o tipo tortas ahogadas y es la primera vez que las voy a probar así que estoy emocionada vean aquí están las tortas una para cada quien y aparte tenemos por acá botanita, ensalada vean el postre delicioso se lo trajimos nosotras es pie de limón por allá tenemos las bebidas todo se ve delicioso buen provecho oigan Daniel el novio de mi hermana nos va a enseñar cómo preparar las tortas porque yo nunca he comido una así así que veamos primero servimos ya el pan con todo y el pollo y untado con mayonesa, mostaza y luego agarramos la salsa y se la servimos para terminar se le agrega una pequeña decoración que sí cambia el sabor está lista wow, qué rico, gracias vamos a probarla chicos a ver qué tal el virote exactamente y pues sí están muy buenas muy buenas y la habanera no pica tanto ahora estoy en el camino al salón para cortarme mi pelo porque mañana Tania va a regresar a Tampico así que hoy es el último día por eso me voy a cortarme mi pelo es muy importante ¿no? sí pero estoy muy nervioso porque en el vio en el vio en 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 vio yo tengo que embarcации a mi uفvet, a la gente está en nabando estoy digno odito y o.. a ninguna FFirst año quizás ocupado y hay un grupo para irme si asít надо cambiando a toma en miyo miya miyoshana el me 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 deciden que ¿Dónde han estado? De repente me asegurarse eso dice que aquí se ok ah sí sí, aquí está bien, sí está bien y me deciden que te posibilidades todas las cosas me deciden que se preocupen Una vez venir al parque ven venside 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 Yo ha visto un video en el YouTube muy divertido En México se llama hot dog, como igual de Estados Unidos, no sé, en Japón también hot dog, pero en España perrito caliente, ¿verdad? Como hot, caliente y toc, perrito, así que perrito caliente, es muy chistoso para mí, es sí, 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 pero caliente, sí, verdad, pero muy chistoso, ¿no? Son muy muy diferentes cada país, mismo idioma, pero muy muy diferente, es muy muy raro y muy interesante, y también aquí llamamos popote, pero otro país no popote, ¿verdad? No recuerdo otro país como se llama, pero sí, no popote, como eso, es muy muy interesante para mí, sí, sí, yo hago citas con turín. Amigos, y ya estoy transformada con mi ropa, que me voy a poner en el autobús, ahí viene el Tino. Este, ya nos vamos, ya se termina nuestro viaje, ya se termina la visita con la hermanita. Sí, Tino, yo también te voy a extrañar, sí, chiquito. Ya nos vamos, se anda cayendo el hijo, el sobrino. Ay, muchas gracias por todo, Tony. Y Tino también, nos divertimos mucho, te va a extrañar mucho. Te portas bien y cuidas a tu mami, ¿ok? Tony, bye. Bye. Ya son las diez y media, creo que sí, y hoy es último día, última noche, así que que voy a hacer, última noche, creo que voy a hacer, pero mi garganta todavía poquitito raro, así que sin voz. Buenos días, ahora son las seis y media, tengo que recoger a Tania y mi suegra, así que ya voy. Amigos, ya estoy en Tampico con mi amor, me fue a recibir a la central, me recogió a mí y a mi mamá, le dimos raya a su casa, y aparte me hizo un panqué de manzana y cafecito, y ahorita está lavando los trastes porque es bien buen dispuso. Chiflada. Te extrañé mucho, quería estar chiflada, quería que me consintiera, sí. Creo que este video ya ha quedado bastante largo. Sí, creo que sí. Así que muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final, esperemos que les haya gustado. Por favor no olviden regalarnos un me gusta, ya estamos juntos. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós. Bye, bye. Pequenito hermoso, te voy a extrañar, chiquito. Te voy a extrañar, tienes que cuidar a mi hermanita, ¿ok? Tienes que cuidar a Tony, tienes que hacerte cargo de ella, ¿ok? Quieres jugar.